La Academia General Militar de Zaragoza acogió el acto de entrega de despachos a 260 nuevos tenientes y alféreces del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil. Son los primeros oficiales formados en el nuevo modelo de enseñanza que contempla una formación militar general y específica junto con la correspondiente a un título de grado universitario del Sistema Educativo General. El ministro de Defensa, acompañado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, presidió la ceremonia en la que impuso condecoraciones y entregó los despachos a los números uno de los distintos cuerpos y escalas. Por su parte, Íñigo Méndez impuso la corbata de la Orden de Alfonso X el Sabio a la bandera de la Academia. Tras el homenaje a los que dieron su vida por España y el desfile de los alumnos de la Academia, los nuevos oficiales han puesto fin a su etapa académica con el tradicional rompan filas. Señoras y señores, vieron que acaban de recibir su diploma al servicio de España. Han elegido de ustedes una profesión que honra los valores más importantes que puedan tener un ser humano como les han enseñado. El más grande que entrega la vida al servicio de los demás, representados en la bandera de España. En nombre del Gobierno y estoy seguro que de todos los españoles, les doy las gracias por haber recibido la profesión que han elegido. Seguido la votación, me van a seguir. Les deseo el mejor de los éxitos y les auguro un porvenir. Si cumplen lo que en esta Academia les han enseñado, lleno de honor para ustedes y para sus familias, lleno de agradecimiento de la patria, y sobre todo, lleno de lo que honra a una persona de hace grande, que es saber que se va de este mundo con el deber cumplido, con la entrega total hecha. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias. Señoras y señores oficiales, que acabáis de recibir vuestro real despacho, por última vez en esta Academia General Militar, rompan filas. ¡Oye! ¡Pecita de la Oroción! ¡Oye! ¡Oye el momento! ¡Gracias!